Esta alabanza que el secreto es adorarle al Señor. Dice su palabra que nos demos por sumo gozo cuando estemos en ambas pruebas. Ya sean buenas o sean malas, hay que gozarnos en el Señor. Hay que gozarnos. Así lo dice su palabra. Nosotros traemos esta alabanza expresada y esperamos que sea de gran invitación. En esta hora, si estás pasando por algún problema o alguna situación, yo te digo que el secreto es adorarle. Solamente adora a tu Dios, adora a Jesús. Si te sientes desmayar, el secreto es adorarle. Cuando ya no puedas más, el secreto es adorarle. Si llega la enfermedad, el secreto es adorarle. Cuando cierta soledad, el secreto es adorarle. Levanta tu mano y canta conmigo. Adorarle, te cubriste la vida solamente. Adorarle, cuando ya no puedas más. Solamente adorarle. Y esas paredes que por siempre seguirán Solamente adórale En medio de febrero, solamente adórale Cuando ya no puedas más, solamente adórale Y esas paredes que te ladran, se caerán Recuérdate, que reportando por la situación que estés pasando Dios que está dispuesto a salvar tu realidad Solamente adórale Y esas paredes que te ladran Si te sientes desmayar El secreto es adorale Cuando ya no puedas más Cuando ya no puedas más Él se quiere pasar la pared Si llega la enfermedad El secreto es invocable Cuando cierta soledad El secreto es cantar Adórale En tu triste caminar Solamente adórale Cuando ya no puedas más Solamente adórale Adórale Y esas paredes que no siempre seguirán Y esas paredes que no siempre seguirán Y esas paredes que no siempre seguirán Solamente adórale Cuando ya no siempre seguirán Cuando ya no puedas más Solamente adórale Y esas paredes que te ladran Y esas paredes que te ladran Y se caerán Y se caerán Porque ¡en tu triste caminar!